¡Hola bebés sabios! ¿Cómo están? Bienvenidos otro día a mi canal, yo soy Alen Levassi y chicas, como ya lo vieron en el título y después de mucho tiempo, les traigo un unboxing de Natura. Este es el ciclo 4, ¿ok? Aquí tengo mi cajita, ya la abrí porque ustedes saben que no me puedo contener, así que vámonos recio, ¿ok? Este pedido básicamente lo hice porque los desodorantes de la línea Herba 12 estaban en un súper descuento y estos desodorantes los ocupa mi suegra, mi esposo y yo. Así que bueno, pedí varios, nos estuvimos pidiendo varios desodorantes. Mi esposo me pidió 4 de estos que son de cremita y bueno, él me estuvo solicitando 4. Es que sí vale la pena, cuando vienen así en descuento ya aprendimos y vale la pena sacar varios porque no sabemos cuándo vuelvan a estar como en oferta. Entonces, él me estuvo pidiendo así 4 de los de cremita, pero yo pedí uno extra para mí, ¿ok? Vean, aquí está el otro. O sea, en total fueron 5 de estos de cremita. Se los voy a mostrar para las chicas o para las personas que no conozcan como esta presentación viene así, es de 80 gramos y pues aquí trae como el orificio, le apachurras, literal, es de squishy, le apachurras. Sale el producto y pues ya, te lo pones en la axila. De verdad, salen buenísimos, chicas. En general, cualquier desodorante de estos de natura sale buenísimo. Yo se los recomiendo un montón. Estos en lo particular, o sea, esta línea de Herba 12 no es mi favorita en cuestión del aroma porque sí es un aroma pues bastante como Herbal, ¿no? Su nombre lo dice. Pero, pero es muy bueno. O sea, tiene muy buena fórmula al grado de que sí, o sea, si te chilla la ardilla, pues con esto no vas a oler feo. Obviamente, tu axila va a seguir transpirando como normalmente lo haría, simplemente no vas a oler mal, ¿sabes? Entonces, buenísimos estos desodorantes, ¿ok? Bueno, vamos a pasar con los de Rolón porque mi suegra también me estuvo pidiendo cuatro de Rolón. Esta línea de Herba 12 era la única que venía como en descuento. Vean, me pidió cuatro. Pero yo pedí otros tres extras y de esos tres yo me voy a quedar con uno. Bueno, aquí está otros dos y aquí está el tercero. Bueno, bueno, en total se pidieron siete de estos. Este pues la, este es su presentación y así viene en bolita, ¿ok? Bueno, de bolita. Entonces, pues bueno, sí, pedí varios porque les digo salen muy buenos y yo básicamente me acabo como un desodorante por mes, ¿ok? Y justamente ya se me está terminando mi desodorante de el último pedido que hice en Natura. En diciembre pedí un desodorante de, así de bolita, bueno, de Rolón, pero pedí el antimanchas, uno rosita. Y en ese mismo pedido me llegó uno de regalo, igual de Rolón, pero con aroma de macadamia. Y ese es el que estoy utilizando ahorita. O sea, según lo iba a vender, pero me lo terminé quedando yo. Entonces, por eso ya necesitaba como repuestos de, pues, de desodorantes, ¿ok? Bueno, básicamente les digo por eso fue que hice el pedido. Después, para mí, me estuve pidiendo un corrector de la línea 1 porque dicen que salen muy buenos estos correctores. Espero que, no he visto el tono, espero que sí, o creo que sí. Y vean qué bonito empaque. Oh, esto, no sé si sea vidrio o plástico. Es el tono claro 20, ¿qué? Claro 24, vean. Es un corrector con cobertura extrema y dice que dura 24 horas. Contiene 8 mililitros, pero es que el empaque, chicas, o sea, el empaque está perroncísimo. Está bien bonito. Y es que ya tiene bastante que no pruebo como algún corrector nuevo. Entonces, pues, bueno, voy a hacerle un pequeño swatch. Oh, pues, se ve de cobertura. Y el tono creo que sí va a estar bien. Espero que no oxide porque si oxida, pues, no me va a iluminar mucho la zona de las ojeras. Pero vean, creo que el tono está bastante bien. Sí, o sea, sí tiene cobertura, vean. Vean eso. Y se siente, sí se siente espesito. Pero se ve que se va a trabajar como padre, se va a difuminar bien. Vean, qué bonito. Aún no lo utilizo en las ojeras, pero ya me está gustando este rollo. Bueno, se ve bien. Se ve interesante este corrector. Entonces, pues, bueno, me estuve pidiendo este bebesito. Y según para mí también, me estuve pidiendo este Body Splash. Pues, como para rellenar el pedido. Este es de aroma mora roja y jabuticaba. O jabuticaba, no sé cómo se pronuncia. Vean, qué bonita botella. Combina bastante con mi blusita. Y huele delicioso, chicas. Sí, huele muy fresco. Muy como para estas temporadas de primavera, verano. O sea, rico. Es un aroma dulcecito, pero muy fresco a la vez. Ay, sí. Sí, huele súper, súper divino. Me gustó muchísimo. Entonces, pues, bueno. Les digo, no lo esprayé porque, pues, lo voy a ofrecer. Lo quiero ofrecer. Entonces, si se llega a vender, pues, ya. Ahora, en este mes lo voy a estar ofreciendo. Si se vende, qué bien. Y si no, pues, ya me lo voy a estar quedando. ¿Ok? Pero sí, sí me gustó. Huele rico. Y ya por último, estuve pidiendo esta pulpa corporal. Es de castaña. Porque venía a un súper precio. Esta sí la quiero como para vender. Porque como ya se viene el Día de las Madres y así. Entonces, pues, siento que los puedo vender juntos porque, pues, viene la pulpa y viene el frescor de castaña. Vean, la botellita de estos frescores me gusta mucho. O sea, esta linda se ve bastante padre. Así. Esta es de 150 mililitros. Es la grande. ¿Ok? Esta tampoco la he esprayado. Pero ahí más o menos como que se le siente el aroma. Y huele delicioso. O sea, sí huele súper rico. La verdad es que también este me gustó muchísimo. Siento que sí se va a vender rápido. Ya sea junto o por separado. ¿No? Entonces, pues, bueno. Aprovecho porque esto venía a un súper precio. Cada que haces un pedido, dependiendo en la franja que tú estés. Natura siempre te da como algún regalito. Para que tú puedas obtener mayores ganancias. ¿No? Yo estoy en la franja de bronce. Y en esta ocasión la cajita o el regalo era sorpresa. Había cinco opciones. Nadie sabía que era lo que te iba a tocar. Pero yo estuve viendo un videito de una chica. Y antes de que yo hiciera mi pedido. Yo ya sabía que iba a pedir. Pero al momento de seleccionar la caja que yo quería. Estaba agotada. Y me tuve que ir con otra opción que decía caja roja. Y en esta caja venía un perfume crisca. Y una pulpa para pies de castaña. Entonces, igual esta pulpa para pies la puedo añadir en el paquetito con la pulpa para el cuerpo. O el frescor y pues la pulpa. Siento que así ya va a ser un paquete como más completo y así. Entonces, bueno. Esta, pues, creo que ya conocemos la presentación. Pero de igual manera se las voy a mostrar. Este es para pies. ¿Ok? Imagino que es como un poquito más intensa. Así viene. Un poquitito dañado el botoncito. Pero bueno. Este es de 75 gramos. ¿Ok? Y el frescor. Y el perfumito que llegó es este Crisca Soños. O Sonos. No sé cómo se pronuncie. Pero bueno. Este. Este de por acá. ¿Ok? Ya lo abrí. Vean. La botella se me hizo lo más, más bonita. De verdad es que está bien padre la botella. Y me encantó el aroma, chicas. Huele delicioso. Quiero pecar con este perfume. Quiero pecar, chicas. Porque me gustó muchísimo. Déjenme ver si tiene por acá qué notas tiene. Sí. Dice que es un reconfortante y único. Dice que el exclusivo dulce de leche envuelto por la feminidad de los pétalos de jazmín. Y contrastado por los matices licorosos y amaderados de la copaiba. Un ingrediente de la biodiversidad brasileña. Es un perfume delicioso que te invita a ir en busca de tus sueños. Y nos dice que es oriental dulce moderado. Sí, huele delicioso. Pues es que es oriental dulce tal cual a mí me gustan los perfumes. Es que vean la botellita está muy bonita. La tapita, o sea, está súper cool, ¿no? Y sí me gustó bastante. Voy a poner un poquito aquí. Para que se concentre aquí el aroma. Sí, huele delicioso, chicas. Bueno, a mí sí me encantó. Este tipo de aromas son mis perfumes favoritos. No sé cómo describirlo, simplemente huele delicioso. Y sí se siente eso lechocito por la nota de dulce de leche. Dulcecito, rico. Sin llegar a ser empalagoso. O sea, no sé. Me encanta. Ay, sí me gustó muchísimo. Les digo, quiero pecar con este perfumito. O sea, me lo quiero quedar. Pero primero lo voy a ofrecer. Primero lo voy a ofrecer. Y si no se vende, pues sí me lo voy a estar quedando. Porque sí me gustó. La verdad es que sí huele bastante rico. Y creo que en la siguiente campaña, que es la 5, no viene. Ya me estuve aventando toda la revista. Y no viene en ese catálogo. En la 6, quién sabe. No he visto la 6. Pero sí. Sí huele muy rico, la verdad. Entonces, pues bueno. Básicamente eso fue todo lo que se estuvo pidiendo. Pero me llegaron unas muestritas de un nuevo perfume. Que se llama Esencial Palo Santo. Me llegaron las notitas del perfume femenino. Y del perfume masculino. No las he olido. Voy a ver qué tal. Ahorita las abro. Y también les quiero mostrar esta muestrita. De un tratamiento como para el cabello. Es de la línea Lumina. Anticaída y crecimiento. Esta es la muestrita de shampoo. Y esta es de la máscara antifiebre. Déjenme abro estas cositas para olerlas. Y contarles qué tal. Ok, chicas. Ya me estuve aplicando la muestrita de el perfume de dama. Y, ay, no sé. Huele bien, pero no es de mi estilo. Honestamente. O sea, no. Es un aroma bastante potente. Tipo, tipo como la vida es bella de Lancome. O sea, tipo, no estoy diciendo que es igual ni mucho menos. Porque ni siquiera sé qué notas trae. Pero es como de ese feeling. Y no me gustan. Es muy aseñorado para mi gusto. Entonces, no. La verdad, descartado de mi lista, no me gustó. Y el de hombre, mucho menos. Sí, no. No, no, no. Huele. Se me hace que huele como a quemado. No sé. No me gusta. La verdad es que no, no, no. Descartado de la lista, no me gustó. Ni como para mi esposo. Entonces, no. Ya para terminar, les muestro que me llegó una bolsita craft para el paquetito de la pulpa de cuerpo. El frescor de castaña. Y ahí voy a añadir la pulpa para pies. Entonces, así yo creo que voy a armar ese paquete para venderlo todo junto, ¿ok? Y me estuve pidiendo un bonchecito del especial para Día de las Mamás, ¿ok? Para dárselo a varias personitas, ¿ok? Son cinco, creo. Era el paquete de cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, son cinco. Cinco. Y aquí viene la revista del ciclo cinco, ¿ok? Este del Día de las Mamás es para la campaña seis. En esta revistita viene únicamente como los paquetes para regalars. Únicamente vienen como paquetitos que tú puedes adquirir para regalarle a tu mamá, ¿ok? Por ejemplo, aquí viene otro perfume del Crisca y viene con este que es un óleo corporal. Viene, por ejemplo, este kit que es una cremita para manos y un jaboncito por $145. Viene este otro kit que es un body, dos jaboncitos y nada más por $283. La verdad es que está bastante bien, o sea, está súper cool. Vienen estos otros jaboncitos que estos me encantan, de verdad, soy súper fan de estos jabones. Vienen cinco jaboncitos por $163 pesos, súper bien. Este otro paquetito de esta crema corporal de 400 mililitros con esta que es... Ah, este es un exfoliante. Sí, este es un exfoliante y dos jaboncitos, ¿ok? Entonces, eso es lo que viene básicamente en estas revistas y esto es lo que les voy a ofrecer, pues, a varias personitas para que las vean, para que las tomen en cuenta. Vean, esta de que es de mora roja y jabuticaba. Ah, pues, vean, este paquete está súper cool. Viene en $585, viene el body, la crema de 400 mililitros. Esta es una crema corporal de 200 mililitros y este es un jabón. Sí, este es un jabón líquido exfoliante para el cuerpo. Son cuatro productos por $585 pesos. O sea, es una ganga, la verdad, y huele delicioso. Entonces, bueno, ya tengo ahí el aroma para mostrárselas y, pues, que se animen, ¿no? Que se animen a probarla, a comprarla. La verdad es que está súper bien. Este Body Splash es de ciruela y jengibre rosa. Fíjense que ese no lo he olido. Viene el Body Splash con una crema de manos. O sea, sí vienen varias cositas. La verdad es que vienen varios paquetes muy interesantes. Entonces, pues, bueno, básicamente eso fue todo. Y ya nada más, aquí viene algo, pero no sé qué es. No sé qué sea, chicas. Déjenme ver. Ah, miren, viene una agenda. Dice Consultor de Belleza Natura. Es una agendita. Vean. Una libretita. Más bien una libreta, porque agenda no es. Es una libretita. Hasta trae aquí su esta cosita para que la cierres y así. Y, pues, ya. Eso fue básicamente todo lo de esta campaña. Fue súper random, súper rápida. Pero, bueno, hasta aquí el videito de hoy. Espero que este unboxing les haya gustado. Si es así, por favor, regálenme su like. Yo me despido. Les mando un fuerte besote, un abrazo. Y nos vemos prontito en un siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!